muy buenas bienvenidos a este programa especial ha perdido el atleti 0-1 contra el chelsea teóricamente como local y pues hemos hecho este programa especial básicamente para la deslocación partido así que estamos atentos al chat cualquier cosa podéis ponerlo por ahí y nada sin más dilación voy ya con ello vamos a discos muy buenas chavales buenas noches qué tal qué tal cómo estáis buenas no para los dos oídos vale pues que empiece quien quiera que que podría decir el partido yo quiero empezar añadiendo si lo que he visto yo esta noche se puede denunciar porque si se puede denunciar yo voy a comisaría hoy mismo y voy a denunciar lo que acabo de ver no sé el planteamiento en qué cabeza cabe salir a defender con una línea de seis porque esa no la otra cosa con una línea de seis encima en tu supuesto campo en la ida de un partido de champions yo no he visto yo en mi vida bro y mira que llevo viendo partidos del cholo fecha pero es que encima encima no juego ni como contra el levante todos los partidos que estaba llevando todo parte que estaba jugando no se refleja no se ha reflejado hoy y eso lo que más me molesta tío porque es que ahora es claro llegarán los típicos que se ven sólo los partidos de la champions irán por el atlético madrid y otra más como todos los años siempre defendiendo atrás solo pim pam pero no si tú ves la temporada que está haciendo el atlético madrid en la liga sin contar estos dos últimos partidos que ha pinchado de que se merece está donde está ahora mismo en la liga que el primero pero nada tiene que venir solo y plantea y comer la cabeza a los jugadores que tienen que defender que yo no he visto yo no he visto a correa pero corre que hace defendiendo pero alguien me puede explicar correa defendiendo y le más que eso yo no lo visto yo en cuántos partidos de la liga llevamos no he visto yo en ninguno ni contra el real madrid que perdimos 0 2 además de marco llorente exactamente ya pero marco llorente porque está de lateral yo quiero decir que si hago una previa de otra previa del atlético madrid chelsea no voy a decir pronóstico porque soy un gafet pero también tengo que decir que el mundo es para los valientes y quien no apuesta no gana pues el partido ha sido todo lo inesperado que yo esperaba básicamente yo esperaba un atlético madrid con balón que intentase no con balón porque nunca lo tiene mucho pero que saliese a defender tanto contra el chelsea yo creo que si el atlético de madrid sale a por el partido lo podía haber ganado perfectamente yo lo dije el sábado lo dije si el atleti sale a jugar como sabe va a ganar si sale defendiendo va a perder lo dije el sábado y así podemos podemos hablar de que no jugar al atlético madrid sinceramente porque yo todavía eso no lo he visto en la historia de la verdad que se puede jugar 90 minutos 90 minutos en lo que tú actualmente eres el líder de la división primera de españa de fútbol y no peguen un tiro puerto en 90 minutos ni uno y uno de los que han salido por poco de casi llega el mar y eso pero a puerta y el portero del chelsea yo no recuerdo coger balón básicamente también hay que decir que el chelsea salió a jugar pues que parecía que tenía que éramos tiquitaca del barça o sea que creían 21 faltas en 90 minutos un poco más parece esto rugby porque a la mínima que teníamos el balón no nos lo quitaban con falta pero bueno allá entre cada uno de la ofensiva del atlético de madrid no sólo digo que ha hecho 21 faltas 21 faltas el chelsea y tiene dos amarillas en el partido nosotros hemos hecho nueve y no han sacado dos amarillas sí pero no te puedes excusar eso no te puedes excusar en eso no te puedes excusar en eso no 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 me estoy excusando no me estoy excusando estoy diciendo que el chelsea salió a jugar a algo que el atlético madrid era costumbre que lo hiciera ahora mismo el atlético madrid toda esta temporada estaba cambiando llevando la bola y hoy hoy me he sentido estafado creo que sólo ha pecado ha pecado de suplicio al culo atrás un poco y ha dicho bueno tenemos ida y vuelta dice pues la ida vamos a poner el culo un poco atrás yo eso lo veo muy arriesgado jugártela a que allí en londres en el campo del chelsea tengas que marcar porque básicamente ayuda eso a empatar hoy y a decirse todo en el campo del chelsea estoy culpa del cholo directamente porque es que ni joao ni correa no se le puede decir nada es que como le va a pedir alemar ya correa que defiendan no están no son jugadores para defender este juego de aquí este juego de aquí que estoy enseñando no se lo merece el cholo o sea me parece que lo que ha hecho hoy es dar un paso atrás de lo que estamos buscando lleva toda la temporada jugando de una forma espectacular y que yo apoyo totalmente y me da igual que llegamos 0-3 me da igual con que hubiéramos jugado bien pero a ver que hay 0-3 yo lo daba por bueno porque es lo que estamos jugando toda la temporada caer 0-1 y no pegar ni un turno en 90 minutos o sea eso me parece una cosa que no es nivel ni de primera división estoy maldad estoy detrofado sin ganas sin ganas de hablar a la vuelta bajas del chelsea mount mount y jorziño no juegan la vuelta y mount que la saca en el segundo 18 la tarjeta o que ese chaval ese chaval es muy bueno ese chaval tiene una calidad de mucha calidad el mejor del chelsea sin duda y si te pone a pensar el chelsea ha fichado mucho pero realmente tenía chavales jugando justo no doy mount y todo lo que ha fichado si es haber publicidad todo en el banquillo pero digamos que está encontrando el punto entre la cantera y llegar de haber fichar pero yo la verdad que un tostón de partida no lo he visto no sé quién ha dicho a mí la primera parte me ha parecido muy infumable la mitad me aparte de infumable si yo no voy a evitar porque no podía para mí el chelsea tampoco me ha parecido que haya salido bien en primera parte pero podemos recalcar podemos recalcar que es que el usuario no ha pegado ni un tiro a puerta creo en europa parece otro yo no sé y que sin marcar fuera de casa hoy jugaba como local que en verdad no hubiera contado como fuera yo solo digo yo solo digo que el atletico madrid ya no tienen a que perder y espero que el cholo cambie el chip y empiece a jugar como tiene que meter dos goles allí tiene que meter dos goles como sea el atleti pero que sólo cambie y diga ahora vamos jugando como está jugando y yo creo que sinceramente voy positivo el partido porque pero uno y las sensaciones han sido pésimas y contra el villarreal que es el próximo partido lo van a ser un más lo que hemos hecho hoy es el paseo de villarreal ahí se puede escapar el partido es que el calendario del atleti y cuidado porque es que sinceramente no somos conscientes de que el atleti ahora mismo está en una montaña y la montaña se va para abajo la montaña ahora mismo abajo todos dábamos favorito al atleti nadie salvo carlos nadie pensaba que fuese ganar chelsea carlos lo dedujo bastante bien porque dijo que el atleti en europa se echaba atrás pero yo pensaba que no y pensaba que con el chelsea dicen en el chat que si el programa es el bardo adrián en el día de hoy escucha más los atléticos que a cualquiera a día de hoy yo me agarro una cosa que si el partido de vuelta en london me agarro a que tripié yo creo que ya habrá acabado la sanción y ya se propone a marco llorente ahí arriba y que la 10 como la lío en anfield prácticamente decepcionado como estáis no esperaba esto yo de hecho los simeones la verdad a mí el chelo simeones no gana este partido se ha complicado a champions y se ha complicado la liga piensa que juega atlético madrid y villarreal barça sevilla y madrid la sociedad tres partidos muy complicado para el madrid el madrid van a la sociedad el madrid van a la sociedad esos cien por cien porque el madrid es un experto en esos partidos y sabe cuándo tiene que apretar y lo hace muy bien es lo que tiene que hacer el atlético madrid puede seguir ganando sus partidos que tiene no confiarse porque ya bastante punto ha perdido más del partido del atleti si queréis decir algo más que creéis que ha sido el hombre del partido para mí a mí jorginho me ha encantado muy bueno también ha sido me hizo hombre del partido tú lo piensas no hay ninguno no hay ninguno es que tú pones notas ahora mismo y todos podrían estar perfectamente suspenso pero es que tampoco tampoco le puede echar a grupo de los jugadores el tratamiento lo que ha seguido lo que ha dicho el entrenador entonces claro que va que va a decir de suárez que va a decir yo a félix y que ha dicho que defienden es que está claro si no el atleti no sale sin a jugar el cholo le ha dicho el planteamiento que él ha querido que era aguantar el resultado a cero y allí conseguí el gol fuera de casa qué pasa que ha tenido con la chilena que sólo hace marca goles de esa manera pues para casa no salió bien los planes y a ver lo que hace a la vuelta y ahora hay que confiar pero vaya yo tengo mucha fe que quiere que te diga con el partido que se ha demostrado y lo arrollado que ha estado el chelsea moviendo la pelota a mí me ha sorprendido que defienda con seis jugadores yo me he quedado nadie me queda igual que tú igual que tú después no entendió que metiera torreira ya coque en el medio centro e intentará ganar alguna de cabeza en el centro del campo con torreira y coque eso no entendió eso mente más con dovia o algo y ya pues jugatela sabe de acentro o algo con con dos ha jugado a aguantar el empate y jugártela allí en stanford bridge y ya está que bueno para informar que ha ganado el bayern también verdad una paliza la paliza al alaccio 1404 14 14 se ha paseado se ha paseado el bayern el bayern si no gana la champions va a estar cortando si tenéis algo que decir despediros lo que sea solo decir que mañana se viene también directo después del mañana voy a estar rodeado de madridistas creo yo yo también me pasaré por aquí para estar un poquillo alegre a ver si pierde el madrid o algo pues nada gente cortamos un saludo seguidme y si estáis en youtube un like dale un like a los de youtube nunca deje de creer aquí abajo campanita mañana previa nos vemos chau chau